¿Qué pasa chicos y chicas? ¿Cómo están? Yo soy Drek y sean bienvenidos a un nuevo capítulo más de este canal. Hoy es día de Pokerreto y el tipo elegido es... Y no, ¿qué tipo? Hoy es día de Pokerreto Shiny. Y en Pokémon Quetzal y es que me venían pidiendo este juego ya hace mucho. Así que no perdamos más tiempo y vamos con las reglas. 1. Solo Shinies. Eso sí, será en modo Hard. Es decir, difícil. Y al ser modo Hard, decidí capturar a los Shinies que yo quiera. Porque también quiero divertirme al pasarlo. 2. 10 vidas. Todo Poké debilitado es eliminado y no podremos capturar otro igual. 3. Límite de nivel. Y esto dependerá del Poké más fuerte, líder de gimnasio o campeón de liga. Que por cierto, nadie pudo ayudarme en decirme cuál sería el límite de nivel en cada gimnasio. Y es que me di cuenta de que la mayoría lo habían jugado en modo normal. Y tuvo que ser la moderadora secreta quien me ayudó a poder saber el límite de nivel. Porque si no, estaba perdido. 4. Modo fijo. 5 en objetos curativos. Aunque equipados, sí que podemos. 6. Motes. Que por cierto, no tiene sentido que pidas mote en los comentarios de este video. Y es que sí, son como 100, 100, 300 comentarios pidiendo mote. Y pues, como siempre digo, se pide en el short del canal. O también por el TikTok. Y ya por último 7, pasarla bien, que es lo importante. Ahora sí, podremos pasar unos Pokémon Quetzal en este Poké Reto Solo Shiny. Prepárate porque empezamos. La historia comienza en Villaraíz, donde vive un joven Pokétuber llamado Drake. Y sí, deja joven porque aún me siento joven. Aunque mi DNI diga lo contrario. Pero la cosa es que Drake tiene como objetivo ser el campeón de la región de joven. ¿Pero solo eso? ¡No! Claro que no, porque lo hará con un Team Shiny. Y total, ya me quedé plano de trasero de tanto estar sentado pasando Pokerretos. Así que, let's go. Pero antes de partir, partimos a ver a nuestra nueva vecina. Y oh, una Poké Ball. Y nadie está viendo, ¿no? Pues gracias, pero no. No, 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 no. Porque Mei nos detiene. O Aura, como sea que la quieras llamar. Y es la vecina nueva. Y juntos partiremos en esta aventura. Una aventura llena de fama, riquezas y poder como la de One Piece. Y bien familia, ustedes me dijeron que en Pokémon Quetzal salían rápido los Shinies. Y pues ni tan rápido. Porque este trico me demoró como 4 horas. Y no es broma, yo pensaba que era más rápido. O tal vez tuve mala suerte. En fin. Como sabemos, mi trico casi siempre se llama Hitsu. Y así se llamará. Y con él empezamos. Pero antes del primer combate con Mei, por si las dudas, atrapé a otro Shiny. Y será este Gooper, que se llamará Bunta. Y ahora sí derrotaríamos a Mei con ataques rápidos de Kitsukaria. Volvasor con pistolas de agua Torchi. Con disparos lodos o Squirtool. Y nadie más. Ya derrotada, antes de seguir, decido capturar a un Starly Shiny. Que se llamará Fernanda, nueva miembro. Muchas gracias y disculpa la demora. Es que andado muy ocupadito. En fin. Ahora sí sigamos. Pasamos por Ciudad Petalia. Donde saludamos a nuestro viejito. Y conocemos a Blasco. Ya después pasaríamos por el Bosque Petalia. Y ayudamos a un científico. Que está siendo molestado por un pirata. Y este pirata aseguró que vio mucho One Piece. Y es que está de moda con la nueva serie Live Action. Pues. Brutal. Está buenísima. Se las recomiendo. En fin. Con disparos lodos, descastaríamos a Maraini. Y con Fernanda y ataques rápidos, caería. Luego, poco después, evoluciona Fernandita. Y ahora sí llegamos a Ciudad Férica. Y antes de la batalla que se vendrá. Entrenamos y evolucionamos a Kitsuk. Y también decidió capturar a un Durant. Que se llamará Hugo. Y ahora sí se viene. Batalla contra Petra por la primera medalla de Joen. Ella abre con Gyudut a Lola y nosotros con Kitsu. Que pega con Mega Gotar. Y Petra responde con tumba rocas. Ahora ella cura con poción. Y con Mega Gotar cae. Turno de Rock Roof. Que pega con Colmillo Igneo. Y respondemos con Mega Gotar. Eso se repite en el siguiente turno y cae. Aunque nos quedamos con 6 de vida. Dios mío. Ya su última poke es Aerodáctil. Así que tenemos que cambiar. Y enviamos a Hugo. Que recibe un mordisco. Luego recibimos otro más. Y pegamos con Garra Metal. Eso no sube el ataque. Ahora recibimos otro ataque a la... Y... Vamos Hugo. Bien bro. Resistió con 1 de vida. Increíble. Y con Garra Metal cae Aerodáctil. Ya tenemos la primera medalla de Joen. Y vamos mal. Pero ya me lo esperaba. Por algo es modo Hard. Luego ayudamos al científico del bosque Petalia. A recuperar algo que le robaron. O le tomaron prestado sin permiso. Y de paso ayudamos al señor Arenque. Uno de los señores calvos más famosos de Pokémon. Definitivamente. Junto con Blaine. Y otros más. Y fue una batalla sencilla gracias a Bunta y a Hugo. Ahora si nos ponemos nuestro gorrito de Uber. Porque tenemos que llevar un encargo a Pueblo Azuliza. Y para allá Merito vamos. No sin antes capturar a un macho. Que se llamará Chili Man. Ahora si llegamos a Pueblo Azuliza. Y antes de lo que se viene Bunta. Se nos hizo grande por comer. Todas sus verduras. Y ya evolucionó. Y también de paso decidió capturar a un Mawil. Que se llamará Diar. Y ahora si se viene. Batalla contra Marcial por la segunda medalla de Joen. El abre con Scraggy. Y nosotros con Fernanda. Que pega con ataque a la que resiste. Y usa Corpulencia. Ahora el cura. Y seguimos con ataque a la. Y con una más crítica. Cae Scraggy. Turno de Lucario. Así que cambio y entra Hugo. Que recibe un débil puño hielo. Luego recibimos ataques óseos. Y decide usar un ataque arena. Esto se va a repetir en el siguiente turno. Y ya al borde de la eliminación. Cambio a Hugo. Y entra Bunta. Que recibe un ataque óseo. Luego el pega con Garra Metal. Que le sube el ataque. Y respondemos con Disparo Lodo. Ahora el pega con ataque óseo de dos golpes. Y seguimos con Disparo Lodo. Luego el falla puño hielo. Y con Disparo Lodo. Cae Lucario. Turno de Jaulucha. Así que cambiamos y enviamos a Diar. Que con Intimidación le baja el ataque. Y recibimos un golpe Karate. Ahora el usa Corpulencia. Y nosotros usamos Llanto Falso. Para bajarle la defensa especial. Ahora recibimos un golpe Karate. Y pegamos con Viento Férico. Esto se repite en el siguiente turno. Y ya tenemos la segunda medalla de Joen. Ahora si entregamos la carta como buenos carteros. Pero no somos tan grandes como el mejor cartero que existió. Es que quiero evitar la fatiga. Obviamente hablamos de Jaimito el cartero. Directamente desde Tangamandapio. Toda una leyenda. En fin. Ya entregada la carta. Máximo Peñas nos pide un favor. Y si. Otra vez tenemos otro encargo que llevar. Y esta vez a Ciudad Portual. Así que vámonos. Y al llegar. Entregamos lo que tenemos que entregar. A un cierto capitán. Pero aparecen otra vez los piratas. Y con Hitsu los derrotamos fácilmente. Y ahora. Aquí les caigo. Dijo Aquiles. Y él es el líder o capitán del equipo Aqua. Y nos dice. No te quiero volver a ver acá. Y se va. Y nosotros también. Porque queremos volver a verlo. Nos cayó bien. Y en camino a Ciudad Malvalona. Capturo a un Electrike. Que se llamará Haza. Como la integrante canina de mi familia. Y seguido de eso. Mei nos retaría. A una batalla muy complicada. Y resumen rápido. Con ataques a las Karian Beautifly. Luego con pistolas de agua con Bosken. Con picaduras. Volvasore. Con triturarse Squirtool. Y casi pierdo a Hugo. Me asusté la verdad. Ay bueno. Y me caería con vientos féricos de Diar. Ahora sí llegamos a Ciudad Malvalona. Y recuerdan a esa criaturita de la creación de Cabello Verde. Pues es Blasco. Y anda de rebelde. Y es que quiere irse de su casa. Y nosotros vamos a hacerlo entrar en razón. A punta de galletazos. Y no, 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 no. Es verdad. En una batalla. Los golpes nunca solucionan nada. Y resumen rápido. Con ataques a las Karian Subodou. Con disparos lodos y pistolas de agua Magnemite. Con ataques a las Gible. Con garras metal Karian Azurril. De igual forma Rals. Y luego Fletching. Uff. Casi elimina a Haza. Que se quedó con 2 de vida. Pero con chispa Karia. Y aquí dije. Esto tiene una pinta pero horrible. Ya me estaba desmotivando. Así que replanteé un poco. Más que replantear. Decidí capturar a otros Pokés. Para rellenar o tener vidas. O Pokés que sacrificar. Así que me animé por un Boneslight. Que se llamará Gersonator. Y lo evolucionamos. Y también evolucionó Haza. Y cuando comencé el juego. Me di cuenta de que en las primeras rutas. Habían spots de entrenamiento. Si. Hay lugares donde salen Rockidys. Saben lo que significa ¿no? Pues si. Puntos de esfuerzo. Y es que ustedes ya saben aquí. Que los Rockidys dan velocidad. Pero también hay Fletchings. Starliss. Que también dan velocidad. Y si queremos ataques. Pues hay Growlits. Chinks. Y si queremos ataque especial. También habían Budeus. Y así. Los diferentes Pokés. Te dan puntos de esfuerzo. En diferentes estadísticas. Así que no hay excusa. Para no entrenar. Así que ya entrenados. Y Fortachones. Se viene. Batalla contra Erico. Por la tercera medalla de Joen. El abre con Luxio. Y nosotros con Fernanda. Que le baja el ataque con intimidación. Ahora cambio y envío a Bunta. Que recibe un colmillo hielo. Luego recibimos un mordisco. Y pegamos con Disparo Lodo. Ahora el usa Super Poción. Y seguimos con Disparo Lodo. Y eso. Cae Luxio. Turno de My Nectric. Y lo mega evoluciona. ¿Qué? ¿Es en serio esto? Bueno en fin. El pega con Lanza Llamas. Y respondemos con Disparo Lodo. Ahora el falla Bozarrón. Y seguimos con Disparo Lodo. Luego el vuelve a fallar. Y eso. Con Disparo Lodo cae. Turno de Rotom. Que nos cura con Hidropulso. Gracias a la habilidad. Absorbe Fuerza de Bunta. Y pegamos con Pistola de Agua. Cambio y envía a Hugo. Que recibe un infortunio. Luego usamos Triturar. Y él usa Volticambio. Y que grande Hugo. Estás loco. Resistió con uno de vida. No puede ser. Otra vez. Hugo el inmortal. Bueno sale Rotom. Y entra Molga. Así que cambio. Y entra Gersonator. Que recibe un Acróbata. Y recibe luego otro más. Y pegamos con Tumba Rocas. Luego él usa Volticambio. Y entra Rotom. Que recibe una Tumba Rocas. Que le baja la velocidad. Decido sacrificar. Lo siento Gersonator. Pero así son estos retos. Así que aunque duela. Tenemos que decirlo. Gersonator cayó luchando. Bien jugado bro. Turno de Haza. Que pega con Chispa. Y recibe un Hidropulso. Ahora él cura. Y pegamos con Chispa. Repetiríamos Chispa. Y él pega con Hidropulso. Cambiamos y enviamos a Bunta. Que se cura. Por Absorbe Agua. Ahora recibimos un Infortunio. Y usamos Agnesia. Y ahora empezará una batalla. De Infortunios versus Atizar. Donde Bunta sale victorioso. Ahora vuelve Molga. Así que cambio. Y entra de Ar. Que le baja el ataque con Intimidación. Y recibe un Acróbata. Ahora recibimos un Volticambio. Y con cara Antonia. Ya tenemos la tercera medalla de joven. Es cierto. Con una baja. Pero nos mantenemos vivos. Ahora pasamos por el Monte Cenizo. Y decido capturar a un Liden Shiny. Y este se va a llamar Poketors. Como mi gran amigo Poketubers. Que por cierto. También hace Pokerretos. Si desean ver sus videos. Pues adelante. La verdad. Tienen mucha calidad. Y no solo eso. Porque también hace directos de Pokémon Unite. Y a veces estoy presente. No siempre. Pero suelo estar. Así que si puedes. Dale una checada. Que acaba de llegar a los mil suscriptores. Felicidades bro. En fin. Ahora si seguimos. Rumbo a Pueblo Pardal. Donde evoluciona Poketors. Y en la cascada Meteoro. Salvamos otra vez a otro científico. Y ahora si por fin nos liberan. No. Pues no. Porque ahora nos mandan. Al Monte Cenizo. Pero antes. Decidí capturar a un Beigon Shiny. Que se llamará Chimuela. Que por ahora no la pienso usar. Así que irá. A la banca de suplentes. Ah y si es cierto. Chilimán ya evolucionó. Luego me percaté. Que tenía la caña de pescar vieja. Y me pregunté. Si saldrían Chinis pescando. Así que hice la prueba. Y oh si. Salió un Magikar Shiny. Que se llamará Winter. Que ganó el mote por TikTok. Y obvio que también evolucionamos a Winter. En un potente Yarados. Ahora si vamos al Monte Cenizo. Y aquí nos encontramos al equipo Aqua. Y al equipo Magma. Y es que lo que sucede. Que su líder Magno. Tiene un meteorito que robó. Y no lo quiere devolver. Y es que dice que robarlo. Les costó sudor de su frente. Increíble. Y pues nada. Tenemos que derrotarlo. Así que abrimos con Hazza. Y activamos nuestra Mega. Y si. Tenía que usar la Mega Evolución. Y con chispazos. Caería Magitiana. Luego entraría Camerot. Así que cambio y entra Winter. Y él activa su Mega Evolución. Que carayos. Y usa una muy predecible Tierra Viva. Que no nos afecta por tipo. Y con Aqua Cola. Toma. Cae Camerot. Ya luego Golbat caería con chispazos de Hazza. Ya habiendo salvado el día. Llegamos a Pueblo Lavacalda. Y se viene. Batalla contra Candela. Por la cuarta medalla de Joen. Ella abre con Torkoal. Y ya lo sabía. Si. Algo me decía que abriría con Torkoal. Para tener sequía en el campo. Así que yo abrí con Winter. Y usé Danza Lluvia. Y él usó Trampar Rocas en ese turno. Ahora pegamos con Aqua Cola. Y resiste con uno de vida. Increíble. Y responde con Humareda. Ahora ella cura. Y con Aqua Cola cae. Y de igual forma que haría Pig Knight. Turno de Fletchinder. Que usa Pajar Osado. Y con Aqua Cola cae. Ahora termina la lluvia. Y entra Houndon. Y ella activa su Mega Evolución. Y no puede ser. Ya no sé qué hacer la verdad. Porque aquí dije ya perdí. Porque sea lo que haga. Creo que Houndon va a ser más rápido que nosotros. Así que me la juego. Y ella pega con Pulso Umbrío. Pero Winter resiste. Lul vamos. Y pegamos con Aqua Cola. Ahora ella va a curar. Es lo que pienso. Así que cambio y entra Gunta. Y sí. Ella curó. Luego ella cargaría Rayo Solar. Un turno. Y usamos Voceso. Ahora cambio y entra Fernanda. Para recibir el potente Rayo Solar. Ahora Houndon duerme. Así que cambio y entra Chilimán. Pero Houndon despierta. Pero falló llamarada. Vamos. Necesitábamos un poco de suerte. Ahora pegamos con Golpe Karate. Y no. No puede ser. Así que no queda de otra. La decido sacrificar. Y recibimos una potente llamarada. Y... Vamos Chilimán. Resistió. No puede ser. Estos Pokés me están cayendo muy bien. La verdad. Y con desquite. Toma la candela. Ya tenemos la cuarta medalla de Joen. Ahora sí sigamos. Y vámonos rumbo a Ciudad Petalia. Y se viene una batalla importante. Así que reforzamos al equipo. Y evolucionamos a Poké Tors. Y a Fernanda. Y se viene. Batalla contra Norman. Por la quinta medalla de Joen. Y bien. Yo en esta batalla. Decidí empezar con Haza. Para Mega Evolucionar. Y con intimidación. Bajarle el ataque. A un posible Vigoroth. Snorlax. Etc. Pero no me esperaba que abriera con Suelow. Y esto me pareció interesante. Pero en fin. Con chispazos caería fácilmente Suelow. Ahora entra Kangashkan. Y esto la verdad me sorprendió. Así que cambio y entra Winter. Que le baja el ataque con intimidación. Y esquivamos un predecible terremoto. Y entra Bunta. Que recibe un golpe cuerpo. Luego recibimos un triturar. Y respondemos con Bostezo. Cambiamos y entra Poké Tors. Que recibe un golpe cuerpo. Y Kangashkan duerme. Ahora me la juego. Y uso dos corpulencias. Mientras él duerme. Luego él despierta. Y usa Puño Incremento. Y respondemos con Puño Drenaje. Esto se repite en el siguiente turno. Y Kangashkan por fin cae. Turno de Staraptor. Que pega con Abokajarro. Y usamos Puño Drenaje. Ahora el cura. Así que repetimos Puño Drenaje. Y luego recibimos un Abokajarro. Y con un Puño Drenaje cae. Ya su último Poké es Obstagoon. Que genial la verdad. Y pega con Abokajarro. Así que usamos Puño Drenaje. Y ya tenemos la quinta medalla de Hoenn. Luego partimos rumbo a Ciudad Arborada. Y en el camino somos héroes. Porque salvaríamos a una central meteorológica. De los piratas. O del equipo Aqua. Y también de paso derrotamos a Mei. Que creo que le gustamos. Porque nos sigue a donde vamos. Como sea chicos. Antes de lo que se viene. Voy a revivir a un fósil. El Mandíbula. Y nos salió este pequeñín. Que no tendrá nombre. Porque lo traje como un posible sacrificio. Si sobrevive le ponemos nombre. En fin. Se viene. Y antes un dato extra. Llegué aquí al gimnasio. En nivel 37. Pero no me imaginé. O no me esperaba. Que los entrenadores previos. No se podrían esquivar. Así que sí. Algunos de los Pokés estarán en nivel 38. Pido disculpas por eso. Pero no voy a empezar de cero. Solo por ese dato. O por ese detalle que diga. Y al que no le gusta. Que se joda. En fin. Como sea. Batalla contra Lana. Por la sexta medalla de Hoenn. Ella abre con Oricorio. Y nosotros con Tyron. Que usa paz mental. Y nosotros plantamos trampa rocas. Luego ella repite paz mental. Y usamos cola dragón. Y eso lo sacamos del campo. Y entra Corviknight. Que se daña con las rocas. Luego él pega con cabeza hierro. Que es crítica. Y no puede ser. Elimina Tyron. Gracias por tu sacrificio amiguito. Ahora entra Pokéthors. Y bien. Va a empezar una batalla de cabezas hierro. Y corpulencias. Y ya desgastados. Pegamos con puño de drenaje. Y luego ella cambia. LOL. Y entra Gliscor. Que recibe un puño de drenaje. Luego ella falla roca afilada. Y seguimos con puño de drenaje. Ahora ella va a curar. Y tras puños de drenajes consecutivos. Caería Gliscor. Ahora entra Pidgeot. Y decide sacrificar. Así duela. Y recibimos un vendaval. Es en serio. Pokéthor resistió. No lo puedo creer. Y con el areado oscuro. Cae Pidgeot. Turno de Togekiss. Que se daña con las rocas. Así que cambiamos. Y entra Haza. Que recibe un tajo aéreo. Ahora activamos nuestra Mega. Y pegamos con chispazos. Y él responde con Paranormal. Y con otro chispazo más. Cae. Ahora regresa Oricorio. Que se daña con las rocas. Y ella va a curar. Así que pegamos con chispazo. Que resistió. ¿Es en serio esto? Pero bueno. En fin. Con otro chispazo más. Cae. Y de igual forma su Corby Knight. Ya tenemos la sexta medalla de Hoenn. Con una baja más. Seguimos con lágrimas en los ojos. Pero con la mentalidad. De que aún se puede ganar esto. Y en el camino. Kitsu evoluciona. Y también Chilimán. Ahora sí. Llegamos a Ciudad Calagua. Donde Mei nos desafía un combate. Pero la verdad. Ya me aburrí. Así que vamos a resumir rápido. Con chispazo y un ataque rápido. Caería Beautifly. Y con 3 a Bocajarros. De Fernanda. Cae Munchlax. Luego dormiríamos a Glaceon. Y con a Bocajarros. También caería Glaceon. O Glaceon. Como quieran llamarle. Luego para Mega Blaziken. Cambiaría para bajarle el ataque. Con intimidación. Hasta que sería Fernanda. Que con ataque rápido. Lo haría caer. Luego con chispazo. Caería Warthurtle. Y a Ivisor. Casi me elimina a Fernanda. Que la dejó con 4 de vida. Pero con un ataque rápido. También cae. Y al final. El equipo quedó así. Estuvimos. Así que esto me dejó una lección. Tengo que pensar. Que voy a hacer en la liga. Si no. Estoy frito. Como sea. Tenemos que ir a buscar a Magno. Y es que este loco. Quiere revivir a un poco antiguo. Pero cuando Groudon despierta. Este se va. Y Magno nos dice. Ahora si te tocó el 8. Y empieza una batalla. Muy fuerte contra Magno. Y con Poquetor. Usaríamos corpulencias. Y con puños drenajes. Caería Mike Tiena. Cuando entra Camerot. Hacemos lo mismo. Enviamos a Winter. A quien no le afecta. Un predecible ataque tipo tierra. Aunque si nos la jugamos. Con Aquacola. Pero igual caería Camerot. Luego Crobat. Lo desgastamos con Colmillos Hielos. Y ya débiles. Sería Fernanda. Que con un ataque rápido. Derrota a Crobat. Ya ha derrotado Magno. Ahora le toca al equipo Aqua. Pero estos condenados. Se me escapan. Si. Huyen en un submarino. Así que vamos a tener que ir a buscarlos. Pero primero nos vamos. A Ciudad Algaria. Y se viene. Batalla contra Vito y Letty. Por la séptima medalla de Joen. Ellos se abren con Indy. Y Bronson. Y nosotros con Poquetor. Y Hugo. Pero como este juego. Es una locura. Es muy probable que tenga Llama Embrujada. Como ataque. Ya saben. Para librarse del tipo bicho. Y dicho y hecho. Porque cuando cambié a Hugo por Winter. Este recibió una Llama Embrujada. Y me quedé con la boca abierta. La verdad. Y Poquetor. Pega con Lariat Oscuro. A Indy. Que cae fácilmente. Y Bronson. Pega con Giro Bola. Poquetor. LOL. Ahora entra la Kazan. Y Mega Evoluciona. Y usa Paz Mental. Y bien. Porque me la jugué. Y con Winter. Usé Triturar. Y con Lariat Oscuro. De Poquetor. A la Kazan Cae. Y Bronson. Usó Reflejo. Su siguiente poca es Gardevoir. Que usa Paz Mental. Y Winter. Pega con Aquacola. A Gardevoir. Y Poquetor. Con Lariat Oscuro. Y Bronson. Pega con Giro Bola. Ahora predigo. Que usará Fuerza Lunar. O Psíquico. Contra Winter. Así que cambio. Y envío a Dear. Y si. Gardevoir. Pega con Fuerza Lunar. Pero a Thors. No amigo. Pero Thors. Resistió. Que grande. La verdad. Y pega con Lariat Oscuro. A Gardevoir. Y ahora Bronson. Pega con Giro Bola a Thors. Y vaya amigo. Lo siento mucho. ¿Y qué? No puede ser. Resistió. ¿Es en serio? Sigue vivo. Sí. Sigue vivo. Mr. Wong. Así que cambio a Thors. Y entra a Haza. Y ella cura con Hiper Poción. A Gardevoir. Y Bronson. Usa Giro Bola. Contra Haza. Y Dear. Pega con Cabeza Hierro. A Gardevoir. Ahora uso Onda Trueno. Contra Gardevoir. Y Bronson. Usa Pantalla Luz. Y Dear. Sigue con Cabeza Hierro. Y eso. Gardevoir se paraliza en ese turno. Ahora Mega Evoluciono. Y pongo Pantalla Luz. Con Hasita. Y Bronson pega con Psíquico. A Hasita. Y con Cabeza Hierro de Dear. Cae Gardevoir. Y ya se quedó solito Bronson. Y este caería con Triturars de Hugo. Y De Dear también. Así que ya tenemos. La séptima medalla de Hoenn. Luego en el Centro Espacial de Algaria. Ayudamos a Máximo. A derrotar al Equipo Magma. Pero no sale mal. Porque si bien es cierto que ganamos. También es cierto que perdimos a Fernanda. En una batalla muy injusta. Porque Máximo no nos ayudó en casi nada. Y bueno. Lo siento mucho Fernanda. De verdad. Lo intenté. Pero no te preocupes. Que saldrás en otros videos seguidos. Y eso es por la demora. En fin. Ahora vamos por Aquiles. Y la verdad. Fue una batalla muy tensa. Pero la superamos. Resumen rapidito. Con Puntador miríamos a Mike Tiena. Y con Winter usaríamos Danza Lluvia. Y con Aquas Colas. Que harían Mike Tiena. Mok. Y cuando sale Sharpido. Lo Mega Evoluciona. Así que enviamos a Bunta. Que por su habilidad. Absorbe agua. Se salva de una cascada. Luego usa Bostezo. Y entraría a Chilimán. Que con tajo cruzado. Lo hace caer. Y Crobat caería con Haza. Aunque si bien es cierto. También perdimos a Chilimán. Lo siento mucho bro. Pero en fin. Oh sorpresa. Calle Hogar se va. Y a donde se va. Pues a darse. Y no consejos con Groudon. Así que tenemos que detenerlos. Porque pueden destruir todo. Así que nos fuimos por el único. Que puede detenerlos. Y oh si. Con Papito Rayquaza. Que aparece para salvar el día. Y ya hecho esto. Todo es felicidad. Todo es jiji. Jaja. Y ya recibida las gracias del día. Se viene. Batalla contra Galano. Por la octava y última medalla de Hoenn. Abrimos con Haza. Porque quiero acelerar esto. Así que activo la mega evolución. Pero él abrió con Golisopod. Y esto no me lo esperaba. Y es que yo pensaba. Que iba a abrir con Pelipper. Tal vez. Para poner Llovisna. Pero en fin. Él pega con Scaramuza. Que ouch. Duele. Y respondemos con Chispazo. Y por su habilidad. Sale. Y entra Gastrodon. Así que cambiamos. Y entra Hitsu. Que recibe una tierra viva. Y con Giga drenado. En el siguiente turno. Cae Gastrodon. Turno de Milotic. Ahora con Giga drenado. No va a caer Milotic. Así que buscaré un crítico. Y pego con Hoja Aguda. Y LOL. Él había usado Manto Espejo. Uff. La verdad es que nos salvamos. Como sea. Con otra Hoja Aguda. Cae Milotic. Ahora entra Blastoise. Y lo siento Hitsu. Pero debo pensar en el reto. Así que decido sacrificar. Y pego con Hoja Aguda. Y él pega con Rayo Hielo. Y eso Hitsu resistió. Vamos. Ahora él va a curar. Así que pegamos con Giga drenado. Y con otro más. Cae Mega Blastoise. Ahora regresa Golizopo. Así que cambio y entra Bunta. Que recibe un Chupavidas. Luego recibimos otro más. Que casi lo elimina. Y usamos Bostezo. Ahora cambiamos y entra Haza. Que le baja el ataque con Intimidación. Y recibe un Aquayette. Ahora él duerme. Y con Chispazo cae. Y ya solo le queda Jellicent. Así que cambio y entra Hitsu. Que recibe un Escaldar. Que nos quema. Ahora pegamos con Giga drenado. Y Jellicent pega con Rayo Hielo. Pero vamos. Resistimos. Y al final ya sería Winter King nos dé la victoria. Ya tenemos la octava y última medalla de Hoenn. Por lo que ahora sí podemos ir a la liga. Pero antes aparece ya saben quién. Y no. Tú no Chapulín. Aunque ya te extrañábamos la verdad. Pero quien aparece es Wally. Y recuerdan a Chimela. Pues ya la evolucioné. Y con Lanzayama se tumbaría Rose Raid. Y luego lo que voy a hacer será cambiar de Pokés. Para bajarle el ataque con Intimidación a la Sumarill de Blasco. Hasta que entraría Winter a usar Zambas Dragón. Y arrasamos con Terremoto. Así caerían a Sumarill. Con Aquacola cae Magnet Zone. Con Garchomp. Con Triturarca de Talonflame. Y con Aquacola Galate. Después de eso afrontamos la liga. Hasta llegar al alto mando. Y los elegidos para afrontar la liga. En este Poké Reto Shiny Lock. En Pokémon Quetzal 2023. Son. Pokéthors. Diard. Bunta. Hitsu. Haza. Y Winter. Y ahora sí les hago una pregunta. ¿Somos chingones? Sí. ¿Somos chingones? Sí. Y sí que lo somos. Así que vamos. Let's go. Batalla contra Sixto. El primer alto mando de Hoenn. Abrimos con Kunta y el con King Gambit. Que usa Salta Espada. Y como tenemos ventaja de nivel. Pues le metemos un Terremoto. Que toma. No resistió. Su siguiente Poké es Crocodile. Que usa Roca Filada. Y respondemos con Bostezo. Ahora cambiamos. Y entra Diar. Que le baja el ataque con Intimidación. Y recibimos una Roca Filada. Y Crocodile duerme. Y bien. Ahora lo que vamos a hacer. Será usar dos defensas férreas. Mientras él duerme. Luego uso Relevo. Y entra Pokéthors. Bufiado en defensa. Ahora usamos dos Corpulencias. Mientras él pega con Terremotos. Luego usaríamos un Puño de Drenaje. Y él resiste. Luego el cura. Pero en ese turno. Usaríamos una tercera Corpulencia. Y ya luego arrasamos. Con Puños de Drenaje. Que harían Crocodile. Tiranitar. Mega Absol. Mandibus. Aunque este si caería con un Invite Igneo. Porque mucho se curaba. Y de igual forma. También cayó el Mok de Alola. Batalla contra Fatima. La segunda. Alto mando de Hoenn. Abrimos con Punta. Y ella con Mimikyu. Que usa Salta Espada. Y nosotros usamos Bostezo. Luego ella repite Salta Espada. Pero aprendí de lo que intentó hacer Sixto con su King Gambit. Así que Punta tiene Niebla. Y con Niebla le anulamos las dos Salsas Espadas que usó. Ahora cambiamos y entra Haza. Y Mimikyu sigue durmiendo. Y con Rugido lo sacamos del campo. Ya que no me quiero complicar. Turno de Gengar. Y no. No me sirve. Y él pega con Onda Tóxica. Y con Rugido buscamos a un Poké que pegue por el lado físico. Y eso. Entró dos Clubs. Y claro que me sirve. Ahora cambiamos y entra Bunta. Que recibe un Terremoto. Luego recibimos un Puño Incremento. Y usamos Bostezo. Ahora cambiamos y entra Diar. Para bajar el ataque con Intimidación. Y Auch me predijo el movimiento creo. Porque pegó con Terremoto. Ahora él duerme. Y yo decido jugármela. Y uso Defensa Férrea. Ahora plantamos Trampas Rocas. Y eso sigue durmiendo. Así que usamos Relevo y entra Winter. Que le baja el ataque con Intimidación. Y esquiva un Terremoto. Ahora usamos ambas Dragón. Y luego arrasamos. Con Triturar que harían dos Clubs. De igual forma a Gengar. Con Terremoto Chandelure. Luego pegamos con Triturar a Mimikyu. Y le rompemos el disfraz. Y él despierta. Y pega con cara Antonia. Pero con Triturar. Chao Mimikyu. Y ya solo le queda Save Lash. Y eso vamos Winter. No falló. Y con Aquacola. Cae. Aunque estaba muy nervioso de que falle. Batalla contra Nivea la tercera. Alto mando de Hoenn. Y aquí yo abrí con Diar. Pensando que tendría un Gleily. Pero no. De primer poke tenía a un Night Elves. A Lola. Y que genial. Ahora ella usa Bella Aurora. Y nosotros Reserva. Para subirnos las defensas. Ahora ella pega con Psychocarga. Que no entendí. Pero nosotros usamos otra Reserva. Esto se repite en el siguiente turno. Ahora ella pega con Ventisca. Y nuestra Vaya Sidra nos cura un poquito. Y ponemos Trampa Rocas. Es muy arriesgado seguir. Y también por el Granizo. Que está un poco... Molesto. Así que recibimos una última Ventisca. Y usamos Relevo. Y entra Poké Tors. Que recibe una Ventisca. Ahora usaremos 3 Corpulencias. Mientras recibimos Ventiscas. Y Fuerzas Lunares. Luego pegamos con Puño Drenaje. Para curarnos. Y luego usaríamos una Corpulencia más. Y con Puño Drenaje. Chao Night Tales. Turno de Mamos Wine. Que pega con Terremoto. Y con Puño Drenaje. Cae. Luego recibimos una Patada Baja de Weevil. Y con Puño Drenaje. También cae este Pequeñín. Luego Cloyster. Pegaría con Pedrada. Que me pareció muy cool. Porque tenía de habilidad Encadenada. Estoy casi seguro de eso. Pero caería con Puño Drenaje. Luego Frostlass. Usaría Rayo. Pero con el Areado Oscuro. Cae. Ya su último Poké es Glalie. Y lo Mega Evoluciona. Y pegaría con Terremoto. Pero con Puño Drenaje. Cae. Batalla contra Dracón. El cuarto y último alto mando de Hoenn. Abrimos con Bunta. Y el con Dragonite. Que usa Samba Dragon. Y Bunta responde con Bostezo. Ahora cambio y entra a Dear. Que le baja el ataque con Intimidación. Y eso no le afecta un enfado. Ahora el duerme. Así que usamos dos Defensas Férreas. Mientras él sigue durmiendo. En el tercer turno despierta y usa Samba Dragon. Y nosotros usamos Relevo. Y entra Winter. Que le baja el ataque con Intimidación. Y bien. Ahora los dos nos ponemos a bailar. Y usaremos cuatro Sambas Dragon. Y en el quinto turno. Él pega con enfado. Que eso resistimos. Grande Winter. Y con Colmillo Hielo cae. Dragonite. Con Triturar Dragapul. Con Terremoto Dragalge. Con Colmillo Hielo Hydreigon. Y de igual forma su Mega Salamance. Ahora entra Garchomp. Y no. Es en serio. Resistió un Colmillo Hielo. Y pegó con enfado. Pero eso. Winter resistió. Y con Terremoto cae Garchomp. Y la verdad. Es que no quería ver la pantalla. Cada vez que usaba Colmillos Hielos. Pero como sea. Ahora si vamos a la última sala. Y aquí encontramos a Pluvio. Y veremos si eres tan rudo como máximo. Así que se viene. Batalla contra Pluvio. Por el máximo título de Joen. Y vamos Pokéfieles. Aquí se decide todo. Abrimos con Punta. Y él con Palletout. Lo que era predecible. Y pega con Onda Certera. Que. Ouch. Duele. Y nosotros usamos Bostezo. Tenemos que cambiar. Así que entra Hitsu. Que recibe un tremendo rayo hielo. Y esto me sorprendió. Fue una muy buena predicción. Bien ahí Pluvio. Pero bueno. Hitsu resiste. Y ahora él duerme. Así que pegamos con Giga Drenado. Y otro más. Y ahora él usa. Restaura todo. Y nosotros pegamos con Hoja Aguda. Y seguimos con otra más. Y él usa rayo hielo. Y con Giga Drenado. Cae Paletout. Turno de Kindra. Así que cambiamos. Y entra Diar. A quien no le afecta un cometa Draco. Ahora cambio y entra Bunta. Con la esperanza de que pegue con Hidrobomba. Para así poder curarnos. Pero no. Él cambió y envió a Swamper. LOL. Y luego lo Mega Evoluciona. Y eso pegó con Cascada. Que nos cura por absorber agua. Y respondemos con Bostezo. Ahora decido sacrificar. Y con Terremoto. Cae Bunta. Lo siento bro. Ahora él duerme. Y entra Hitsu. Que pega con Giga Drenado. Y él no despierta. Y con otro Giga Drenado. Cae Swamper. Ahora vuelve Kindra. Así que cambiamos. Y regresa Diar. A quien no le afecta un cometa Draco. Y ahora me la juego. Y él cambia y entra Dracovic. Y nosotros usamos Trampa Rocas. Ahora él usa un tremendo Branky Bocado. Que ouch. Diar es eliminado. Lo siento mucho bro. Bien jugado. Ahora entra Winter. A bajar el ataque con Intimidación. Y recibimos un Branky Bocado. Y usamos Zamba Dragon. Ahora recibimos otro Branky Bocado. Y usamos otra Zamba Dragon. Ahora sí. Pegamos con Saña. Y no. Él resiste. Y con Branky Bocado. Cae Winter. Bien jugado Winter. Turno de Hitsu. Que resiste un Branky Bocado. Y con Giga Drenado Crítico. Cae Dracovic. Vuelve Kindra al campo de batalla. Y es todo o nada. Así que pego con Lleve Hojas. Y Kindra resiste. Y con Vendaval. Hitsu cae. Grande Hitsu. Y ya estamos al borde de perder. Así que enviamos a Haza. Y activamos nuestra Mega. Y pegamos con Rayo. Y no puede ser. Resistió con uno de vida. Es en serio. Pero vamos. Él falla Vendaval. Ahora él va a curar. Así que uso Onda Trueno. Y lo paralizamos. Y ahora pegamos con Rayo. Y ese turno. Él se paraliza. Seguimos con otro Rayo. Y vamos. Él se vuelve a paralizar. Y esto no lo puedo creer. Y con otro Rayo. Cae Kindra. Turno de Greninja. Que usa Pulso Umbrío. Y con un Rayo. Cae. Ya su último Poké es Ludicolo. Así que después de dudar mucho. Decidí pegar con Rayo. Y eso es crítico. Pero no. Con Giga Drenado. Hasita cae en batalla. Grande Haza. Y bueno familia. Ya todo está sentenciado para nosotros. Porque al parecer. Vamos a perder. Pero si es así. Que sea con honor. Así que vamos Poké Tors. A caer luchando hasta el final. Y Ludicolo. Pega con una potente Hidrobomba. Y... ¿Falló? Es en serio. Falló. No te lo puedo creer. Y Poké Tors. Pega con Envite Igneo. Y... Vamos crítico. Vamos Poké Tors. Que grande bro. Ludicolo cae. Es en serio. Esto no lo puedo creer. Tanto sufrimiento. Valió la pena. Somos los nuevos campeones de joven. En este Poké Reto Solo Shiny. En Pokémon Quetzal. Y uff. Vaya que fue de lo más interesante. Este jueguito eh. Si me gustó. Para que mentir. Y bueno chicos y chicas. Hasta aquí el Poké Reto de hoy. Recuerda que si te gusta mi contenido. Puedes suscribirte si no lo estás. Y si te gusta este video. Regálame un rico suculento y poderoso like. Que me ayuda a seguir subiendo este tipo de videos. Yo soy Odrek. Y recuerda que esta historia continuará. Chaufas. Chaufas.